Gema López soltó una auténtica bomba en Sálvame, y es que Victoria Federica se ha visto envuelta en una nueva polémica. La joven ha protagonizado un accidente durante la feria de abril, en que puede suponer un nuevo dolor de cabeza para la familia real. Tal y como informaba la colaboradora, la hija de la infanta Elena acudía al recinto ferial de Sevilla montada a caballo. En ese momento, el caballo pisó a una chica de apenas 20 años. Victoria Federica miró para ver lo que había pasado, pero siguió como nada. Y es precisamente esa indiferencia que ha mostrado Victoria Federica la que ha dado pie a un tremendo escándalo que revuelve una vez más los cimientos de Zarzuela. Algo que coincide precisamente con la reciente vuelta del rey emérito a nuestro país. Y más teniendo en cuenta que tanto la joven como su hermano Froylan llevan tiempo en el punto de mira. De hecho, ante las continuas polémicas protagonizadas por el nieto favorito del rey, se tomaba la drástica decisión de mandar al joven a Abu Dhabi. Según contó Gemma, no se pudo atender la lesión allí, pero la chica fue trasladada inmediatamente al hospital. Y era allí donde recibía el parte de lesiones y le confirmaban a la víctima que se trataba de un esquince. Además, parece que esta chica en concreto podría estar dentro del círculo cercano de la hija de la infanta Elena. Motivo por el que conseguía contactar con ella para informarle de la gravedad del asunto. Sin embargo, no recibía ninguna respuesta. Es más, la dejaba en visto. Y viendo la magnitud que ha alcanzado este escándalo, del que se han hecho eco todos los medios, ha sido la propia Gemma la que ha confirmado que desde Casa Real están muy nerviosos con el tema. Además, hasta el momento Victoria Federica no ha pedido ningún tipo de disculpa. Así, la colaboradora se ha lamentado por el hecho de que una persona que pagamos todos tenga que hacer de niñera porque la niña es incapaz de pedir perdón. Le parece asqueroso. Y es que a pesar de que todos tienen claro que ha sido un accidente, hay un deber civil y una omisión de socorro. Es más, la víctima se puso en contacto a través de amigos en común y le mandó imágenes de la lesión. Y ella ve los mensajes pero no le da ninguna contestación. ¿Consideras que ha hecho bien Victoria Federica? Deja tu opinión en los comentarios. Adiós.